Dejar muy claro que no vamos a escatimar ningún recurso para poder coadyuvar con la Fiscalía y aclarar hasta las últimas consecuencias los lamentables hechos que ocurrieron en Yautepec. Con esa responsabilidad hacemos y así llamamos a las demás autoridades, sobre todo a la autoridad municipal, porque creemos que no es momento de lucrar políticamente con la tragedia y el dolor ajeno.